Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo video de Persona 3 Reload, continuamos la historia, estamos en el 20 de julio, estamos en las vacaciones, en la playa, y vamos a disfrutar estos días aquí, ¿no? Vamos a ver si encontramos alguna cosita, oh, podemos irnos, no hay ningún fragmento que hay que poscular por aquí, vamos a hablar con Mitsuru, Este lugar es tan chulo, ¿verdad? Tenía oportunidad de venir, a nada Lo dice el que está entrenando Diez el que está dentro de la playa, no hay que separar el colectivo, ¿no? Salta ti, mecanice, mecanice, mi piel, mecanice, mi piel, mecanice, ¿no? Suic supuesto, no hay que preparar para mí, no hay que hacerse venir, eres una odena, ¿no? Algo tan percibios, si no tienes que hacerse venir, no hay que hacerse miedo, ¿no? Adiós, bueno, no hay que hacerse venir, ¿no? Bueno, ¿por qué no debería llegar a este lugar a Junpei? ¡Uuuh! ¡Gilijóo, gracias! ¡Nos no hay nada más que caer en el muelle! La agua no podemos meternos Vamos a ver los caminos, eso Mansión La otra la supongo que también podrá mansión ¿Dónde te crees que vas? ¿Nunca hay que jugar solo en la playa? De la mansión Luego esconde el padre, vamos a averiguar qué es lo que esconde ¿Dónde te vas? ¡Sí! ¡Qué patético! Pues nada, yo me voy a quedar un poco más Nos vemos luego ¡Sí! 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 Voy a ir a la casa No me voy a ir a la casa No, 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 no. ¿Qué pasa? ¡Oh! Laos son. Los. Seguimos a un hombre. ¿Es un hombre? No sé si... ¿Es un hombre? No sé si. Ah, sí. ¿Qué es eso? 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 Ok No, 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 no... Bueno, sí. Pero yo siempre me confía. Mi padre no es malo. Desde que cuando me gustaba, me gustaba mucho y no me gustaba mucho. En realidad, en el año pasado, un mensaje me salió. ¿Qué es eso? 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 ¿Sí? ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¡Ah, no estoy muy caliente! ¿Qué? ¿Qué es lo que te gusta? ¡No, ya lo que vamos a ver! ¡No! ¡No! ¿Los mamá? ¿Los mamá? ¡No! ¡No! ¿Los niños? ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¿Ustedes son los que siguen en el barrio? Si no se dice que el barrio, hay una vez que hay una casa de mi familia. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama en el barrio? ¿Tienes un barrio de mi casa? ¿O no es así? ¡Oh! ¡Increíble! No es así, pero... ¿Y vosotros? ¿Quieres que ve? No voy a llegar a ver con vosotros. ¿Qué? Ha, 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 que sea honesto. Espera... No te preocupes. No te preocupes, Kamaome. Ya me voy a dejar. ¡No, no! ¡Hasta lo confundir! ¡Maldita! No te preocupes, no te preocupes. Bueno, vamos a ir ahora. Es una de las buenas conversaciones. ¡Tienes un buen esfuerzo! Si te digo algo así, ¡Sanada! ¿Por qué no debería hacer algo así? Porque esto es un esfuerzo, ¿verdad? ¿No? ¿No lo puede hacer? ¿Y a tu compañero de gel? ¿No es lo que se haces? Una vez que va a seguir... Está bien. Lo que haces la mejor, el resto de las 5 millones ¿Puedes seguirme? ¿Que se hace? ¿Y más? No, está ahí otra Vamos a escuchar esto Vamos a salir a casa, papá nos está esperando ¿Qué decena hoy? ¿El pescado capturó papi? Se volvió a la jefe de antes El tiempo sigue igual Pero son así de esas tías, no deberías discutir con ellas cuando se ponen así Y mírate a darle la razón y a colmar los eloges Es una técnica primordial Quiero un coche porque se suponía que podías ir conducir bordeando la costa Pero se puede ver el océano desde la carretera Bueno, mi novio lo disfrutó igualmente Así que todo bien Me encantan los chicos que saben conducir Al final, los miro a ellos en el lugar del paisaje ¿Estás tirando los cepos? Lo siento, me lo he venido con mi churri ¿Y su churri? ¿Qué vas a ver? Son otras Es que los tres pies mirando así ¿Qué vas a ver? 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 ¡Puedes verlo! ¡Puedes verlo! ¡Puedes verlo! ¡Puedes verlo! ¡Puedes verlo! ¡Néééé! ¿Has visto cuánto? ¿Más venta? ¡Puedes verlo! ¡Puedes verlo! ¡Puedes verlo! Tía, esto no vale una parte de más de duro del truco que os divertéis saliendo con nosotras. Y así es, ya, qué aburrimiento, hostia, que les digo, es lo mismo. ¡Gracias! ¿La música esta? ¿Por qué? No tienes enudida la música, tío. Empieza la operación. ¿Otra vez? Uy, están discutiendo esto. Oye, tú, no le estás echando el ojo a mi novio, ¿no? Queremos ir tirando, no llegaremos al tiempo. Bueno, le quería dar una sorpresa a mi novio, pero eso la duración no le da. ¿No es de la hija se ha nido? A este tipo otra vez. Yo ya tenía novio, qué mala suerte la mía. Este que tiraron en la caña a las chicas en la playa FQ3. Tocan a la pera, ¿no? Tocan a la pera, ¿no? ¡No es verdad que toda la actitud del destino es todo! Ahí estoy, ¿no? ¡No, ya está obtejando la plaza! El meek, siempre con una Roma, ¿no? Tocan a la palina, ¿no? ¡Es que, ¿es como un'veido? Bueno, yo creo que sí, un diputado. ¡Espotado! 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 ¿No? ¿Era la no? Venga, comenta sin miedo. Ni idea. Me lo haré. Entonces aquí... No? Bien, bien, calma. Ha, qué pido. ¿Y tú también? ¡Dalgo que preste! ¡Gracias por verlo! ¡Dalgo que preste! ¡Dalgo que aportaba en el mundo de 1980! ¡Dalgo que preste! 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 Me tiraba a retirar. 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿Tienes un trabajo el bosque? Dice, no es esto. ¿Tiene que ver? ¿Aynith churra? ¿Aynith churra? ¡Dice, es verdad! Rápido, es el juego aquí. ¡Oh, sí, eso sí! Seguiría por Gianith rí. Entonces puedes ir aquí antes de ir bien. ¡Ah! ¡Junpei! ¡Ainis! ¡Ainis! ¡Shiobis! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡No es así! ¿Qué? ¿Está bien entrado en el mar? Todos los que se encuentran en un lugar más divertido, es que no es realmente un juego. ¡Ah! Es un lugar extraño, ¿no? Pero, bueno, es necesario. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Gracias.